Sergio Mayer declaró que él no se involucrará en los problemas de su hijo Sergio Mayer Mori y la mamá de su nieta Natalia Subtil, sin embargo les pidió no utilizar a la pequeña Mila como moneda de cambio. El actor y empresario dijo al referirse a su hijo y a la mamá de su nieta que cada quien está viviendo su historia, su vida, por lo que cada quien tiene su versión. Acerca de una posible demanda por manutención que la modelo brasileña entablaría hacia Mayer Mori, el ex Garibaldi fue tajante y subrayó que él no dará ni un centavo para manutención de su nieta Mila. Asimismo reveló que su hijo decidió truncar su carrera musical y lo calificó como lamentable, pues apenas estaba iniciando y señaló que él tendrá sus consecuencias y él sabrá cuándo reinicia, si es que quiere o si hace otra cosa.